Hola que tal amigos de Youtube, como están? Espero que se encuentren de maravilla Yo soy el Xavid y sean bienvenidos a un nuevo video de Xavid Games Papayines Efectivamente, pues bueno, el día de hoy como pueden ver, pues bueno, no dice lo que es una entrada así como que espectacular como las que suelo hacer Jajaja, sino más que nada, por qué bueno señores, pues por qué no he subido gameplays? Nada más subí uno, de hecho fue el día de ayer, día sábado, subí un gameplay Y eso lo subí porque, de hecho ya estaba grabado, ya estaba grabado lo que era ese gameplay Desde el día, desde el día viernes, si mal no me equivoco, hablo un poco enfermo de la garganta Y pues bueno, la verdad es que he estado así como que, no tienen ni idea, o sea, es algo fastidiante Digo, para aquellos que se han enfermado alguna vez de la garganta, cuando la tienen así súper irritada La verdad es que no quieres ni hablar, no quieres ni gritar, no quieres reírte, no quieres nada No quieres ni siquiera comer de la irritación de la garganta Pero bueno, en fin, ¿cuál es el punto de este video amigos? Bueno, pues resulta que lo que fue la semana pasada Lo que fue la semana pasada, pues resulta que uno de mis lectores, que por cierto le mandó un súper saludo Que hay un buen amigo Gustaflow, me mandó un video, me mandó un video exactamente Me mandó un video haciendo lo que era, o menos alguien proponiéndome lo que eran varios retos Los cuales, bueno, pues de hecho lo publicó ahí en la página de Random Después creo que lo quitó, no sé Después creo que lo quitó y después este, me lo mandó por correo Me lo mandó por correo electrónico Y este, pues bueno, ya lo descargué, lo vi Y la neta es que los juegos que me están proponiendo Es de que... La verdad es que son juegos que están la verdad un poco complicados Nada más uno de ellos creo que ese fue el que se me hizo más fácil de todos Digo, de hecho he estado así como que medio practicando Porque pues obviamente no me gusta aventarme a lo que es un juego sin antes probarlo, ¿no? Sin antes ver qué onda conocí ese juego Entonces, este, bueno Bueno, ¿para qué les cuento? Mejor vamos a ver el video ¿Qué pasa Shabit? Quiero jugar un juego Te mando este video proponiéndote nuevos retos Ya que los anteriores no los encontré Porque se me perdieron con la lista del mercado Bueno bueno, sin tantas tonterías empecemos Primer reto Jugar al MLG Flappy Bar 420 Llegando a un puntaje de 320 Contando con 14 oportunidades de juego Segundo reto Jugar al Game of the Year 420 Blast it Con tu gorra puesta al revés Mientras comes un paquete de Doritos y bebiendo una botella de Mountain Dew Ya depende de ti el tamaño y sabor del paquete de Doritos y el tamaño de la botella del Mountain Dew No puedes perder ni una sola vez en el juego Tercer reto Jugar al Gato Bros con un máximo de menos 10 vidas pasando el primer nivel Si pierdes dos retos Como castigo tendrás que beber un vaso lleno con zumo de limón 100% limón Con dos dientes de ajo y sin bajártelos con agua Puedes machacar los ajos si tú quieres Ja 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 que hijo de puta que soy xd Eres bueno en el Minecraft y en el Black Ops 3 Pero veamos que tan ágil eres en los videojuegos a la hora de tomar decisiones ¿Te arriesgas a hacerlo? ¿Eres capaz de hacerlo? ¿O acaso tienes miedo? Veamos que tan pro eres Que empiece el juego Jejeje Bueno amigos pues como pudieron ver lo que es este video que les acabo yo de mostrar Pues bueno no se No se si se alcancen a escuchar Se alcanza a escuchar acá el vecino este Con las cumbias El negrito de la salsa El negrito de la salsa Y la de la guaracha sabrosón Y que no se que Bueno entonces este Espero que Espero que bueno Si lo logran escuchar Pues bueno no Si no pues que padre Si no lo escuchan pues que padre no Pero es que la verdad es que lo si lo tiene Creo que casi casi lo tiene como un volumen un poquito considerado Alto vaya Este realmente no me molesta Realmente no me molesta Pero si se si se alcanza a escuchar no Como que de repente ahí como que le sube bastante Para lo que es el volumen Bueno bueno En fin ese no es el punto papáñiles El punto es de que bueno ya como pudieron ver lo que es mi buen amigo Gustaflom Bueno me mando lo que es este video Este retándome Haciéndome lo que son esos retos La verdad es que son juegos que están un poco Bueno más de no un poco Están súper pelados Hablando de lo que es el gatito este Que parece Mario Bros y también hablando de lo que es el patito este que va volando De hecho este Ese del patito que va volando Ya habían sacado varios juegos Este similares a ese Porque ese que lo habían cancelado No sé por qué Por qué carajo lo habían cancelado Pero bueno la habían cancelado De que ya no podías descargar Y la chingada Y que no sé Y ya lo hablan Entonces Este Después vuelve a salir aquí En ese La verdad es que yo no conocía esos juegos Yo no los conocía realmente Yo no los conocía Ni sabía de su existencia De esos juegos Entonces bueno La verdad me los he puesto a jugar Y la verdad están muy muy cabrones Entonces como pudieron ver ahí Lo que mi buen amigo Gustaflow Bueno pues ya me mandó lo que es el video Y me propuso de que si no los pasaba O si por lo menos perdía dos de esos retos Este Pues obviamente me tenía que chingar ahí Lo que era un vaso de limón Este De jugo de limón Vaya con ajo Con ajo molido ¿No? O ajo entero O como quiera La verdad es que Ciertamente Yo no soportaría Lo que es el ajo Papa Jimé Yo no soportaría Lo que es el ajo La verdad es que no sé Ni siquiera como me lo voy a tragar Espero Espero poderme Espero poder hacerlo Porque lo más seguro Digo No es que ya esté mentalizado a perder Pero Es que está Está muy cabrones La verdad Están muy cabrones Lo que son este Están muy cabrones Lo que son Los niveles En cuestión de lo del patio Y lo del gato Lo del arma Bueno si me costó un poquito más Este Que diga menos trabajo Estaba muy muy fácil La neta Lo termine En 5 minutos No es cierto Si lo termine con menos 20 minutos Más o menos Media hora Y eso porque me mataron Me mataron solamente Me mataron una vez Pero porque no sabía Ni qué pedo Entonces este Pero bueno Ya vieron ahí Lo que es el video Entonces bueno Ya nada más estoy esperando Que me recupere al 100% De la garganta Si están viendo Lo que es este video El día de hoy Bueno Es porque ya me siento Un poco mejor Pero todavía no soy el cine Como para poder grabar Tampoco no puedo forzar mucho Lo que es la garganta Porque si la forzo mucho Pues bueno Ya saben que me empieza a picar Y me empieza a ahogar Y mis ojitos me empiezan a llorar Y pues bueno Si es un pinche desmadre Entonces este Pues bueno La verdad es que otra vez Estoy enfermo de la garganta ¿No? Entonces la verdad es que Aquí en la ciudad de México Están haciendo unos pinches Cambios de clima Pero macabros Bueno Lo que es prácticamente En México en general Están haciendo unos pinches Cambios de clima Este Super drásticos De repente frío De repente calor Este ¿Cómo se llama? De repente el pinche frío Es así como que el frío intenso El calor está que te quema Bueno El sol está que te quema Entonces todos esos cambios De temperatura Pues así como que yo creo Que me han ido afectando ¿No? Entonces Pero bueno Entonces Ya nada más era para comentarles Bueno Más bien para Para mencionarles Más que nada Este El motivo por el cual Bueno No he podido subir Lo que son gameplays Y aparte bueno Pues también mostrarles Lo que es este tipo de retos Que me había propuesto Mi buen amigo Multaflow El cual bueno No los voy a El cual bueno No los voy a subir Este Seguidos Obviamente O sea No voy a aventarme Los tres retos En uno solo Sino los voy a subir Esporádicamente No sé A lo mejor primero subo uno Y ya después subo otro Y después subo otro ¿No? O sea Si hasta completar los tres retos Ya dependiendo Ya dependiendo Perdón Este Lo que pase Si gano O pierdo O lo que sea Pues bueno Ya Ahí veremos Que pedo ¿No? Así es de que Pues bueno Papá Jimmy Espero que te haya gustado Este video Que más que nada Es así como que Informativo Este No es cuestión De otra cosa Pero bueno Espero ya venir Otra vía Y espero a partir Del día de mañana Lunes Ya empezar otra vez A grabar Lo que son los gameplays Me han dejado Muchos comentarios Se han suscrito Muchas personas La verdad Estoy súper 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 contento Porque bueno Se han suscrito Demasiadas personas Tenía 60 Y Ya tenía 64 Suscriptores Y así de un jalón Punto O sea 74 Dije Punto No mames La verdad Es que soy súper contentísimo Aunque bueno Me saca de pedo Me saca un poco de onda Porque bueno Tengo 74 suscriptores De los cuales Bueno Sigo teniendo Nada más 20 reproducciones O sea No sé Que está pasando No sé Si nada más Es los que suscriban Por 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 Suscribirse No sé Qué chingados Pero bueno Entonces la verdad Estoy súper contentísimo La verdad Les mando un súper saludote Les mando un fuerte abrazo A toda la persona Que se están saludando Que se están este ¿Cómo se llaman? Que se están suscribiendo A mi canal La verdad Estoy súper 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 contento Se los agradezco demasiado Y pues bueno Prácticamente Si te ha gustado Todo lo que es Vido en este En este En este canal Que bueno Prácticamente también Es de ustedes Pues bueno Entonces Regálame lo que es Un like Opañín Regálame lo que es Un like Este Creo que de todos Los suscriptores Nada más Tenemos una dama Si mal no me equivoco Creo que si Nada más Tenemos una dama Que es la señorita Da Melankawai Creo que de todos Los suscriptores Nada más Es la única dama Que tengo aquí La verdad Eso es chido Entonces Pues bueno Entonces papayino La verdad es que Estoy muy muy agradecido Con todos ustedes La verdad estoy súper agradecido Este Con el apoyo que me dan Con los likes que me dan Las vistas Con sus consejos Con los retos Con sus comentarios Diciendo que están padres También estoy súper contento Con los headers Que todavía ni ven el video Ya le pusieron Un dislike Entonces pues bueno Prácticamente papayino Estoy súper contento Con todos ustedes La verdad Muchas gracias Por el apoyo Y pues bueno Espero ya a partir de esta semana Ya estar mucho mejor Un poquito más Al 100% Por lo menos Un 80% Un 90% mejor Para ya empezar a subir Otra vez lo que son Gameplays Yo sé que he subido Un poquito En cuestión de De Minecraft He subido Lo que son Este Varios Varios gameplays Este Varios gameplays De lo que son Las aventuras de Xavi Y que también Pues bueno Yo sé que también Tiene un poquito Rezagada Lo que es la Lo de la serie Lo de la serie Yo en pinche Lo cochona Y pues bueno Obviamente tampoco No voy a dejar De subir lo que es El juego este Del pesadelo También lo voy a Seguir subiendo También tenemos ahí Lo que es el juego De DC Universe Online También lo voy a Seguir subiendo Y pues bueno Obviamente los retos Que me puso aquí Mi buen amigo Gustaflo ¿Vale? Así es de que Pues bueno papayines Espero que te haya gustado Lo que es este Gameplay Ya es la costumbre Espero te haya gustado Lo que es este video Aunque pues bueno Realmente Así como que Mucho mucho Que tengamos que ver La verdad es que No simplemente No es poder platicar Con ustedes Agradecerles Y pueden informarles Sobre los retos Así es de que Bueno papayines Yo me despido Ya saben Nos vemos en la siguiente Conexión de Chef Game Yo soy el Xavi Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Y hasta la próxima Chau chau No lo puedo creer No lo puedo creer Eso no es estúpido No lo puedo creer Que pedo Dice No lo puedo creer